Quiero un outfit, pantalón y camiseta Vale Te quedas bien, pero si te esperas a la escravo, te vas a la mía No, doña Siempre, que pasa, bro Llevo la cámara en la mochila, pero me da una pereza sacarla Yo ya me peleé, hice el peladito de ese 3-7 Como todas las semanas, obviamente En mi barbería favorita Esta parte de aquí parece un poco footy club, eh La verdad es que ahora viene el final feliz De repente hay una caca, caca, cachota Odio cuando la gente usa el puto móvil Pero sí, todo se va Desayunito, croissant, zumo naranja Dos cosas, la primera, ¿por qué no coño no está Calito? Calito está ahora mismo saliendo en Antena 3 Ahora hablaron con él Segundo, estoy blocando con el móvil porque para entrar a Zara me da pereza sacar la cámara ¿Por qué vamos a entrar a Zara? Ahora veréis porque vi una cosita que me encanta y no voy a esperar al puto Charlie Porque me voy a comprar de una, así que... No, cruzando en rojo Espera, espera, antes de nada sé que te vas a enchichar mil con las compras que ya haré en este vídeo Por lo tanto, voy a enseñarte una herramienta la cual se llama DeFi Con la cual podrás ahorrar pasta utilizando su cashback Y bueno, cashback, cosa que ya he mencionado anteriormente Básicamente significa que con cada compro ley que hagas te devuelve un porcentaje En este caso, utilizando la herramienta DeFi Y bueno, para conseguir esto es muy fácil Simplemente os dejaría el navegador Opera Que son los cuales han creado la aplicación herramienta DeFi Y una vez instalado el navegador, básicamente os registráis en DeFi Que os dan, por cierto, 10 pagos de descuento Que no está nada mal Y una vez hecho esto, ya podéis acceder a las cientos de webs que tiene DeFi para aplicar el cashback Webs entre las cuales está Verska, por ejemplo Que es una web que últimamente estoy comprando muchísimo Te devuelve el 5% por cada compra que hagas, que un 5% ojo Obviamente también tenéis Naiko, tenéis estos zapatillones como la Blazer Que son obviamente clasiquísima Y ahora hay moteles que llevarla sí o sí O estas 97 branquitas que para verano van de puta madre Igualmente las condiciones de cada web Podéis ver el descuento que tiene cada artículo Así que bueno, simplemente va a hacer un poquito y veis todo Para saber exactamente qué comprar Y que sepáis que con DeFi el cashback lo devuelven solamente en 28 días Así que es que rapidísimo Y también por ejemplo tenemos el Big Boss de ASOS El cual tiene un 12% de descuento, que un 12% es mucha pasta, tío O sea, realmente un 12% es si te pillas algo de 100 pavos, bro Te devuelven 12 pavos, te da de puta madre, ¿no? ¿Sí o no? Sí Y no solo tenéis cosas de ropa Obviamente también tenéis como, por ejemplo, viajes Que sé que de aquí muchos estéis emparentados ya Muchos tenéis novia, así que coño Hacen los regalitos, hostia Un viajecito para verano Eso sí, antes de nada Tened en cuenta que tiene que estar activado Y para esto básicamente Arriba, en la parte de arriba Tiene que salir un rectángulo verde El cual pone cashback Eso significa que ya está aplicado la web donde estéis Motos quizás también podréis comprar Así que dicho esto, nada más Muy fácil, muy sencillo Arriba un poquito para estar comprando online Así que seguimos con el vídeo Hostia, que hostia le he dejado a la cámara tú Así que recuerda Utiliza el cashback de DeFi Y obviamente hazlo otra vez del navegador Opera Para obtener una integración completa Dicho esto, seguimos con el vídeo Relaxed, camisita para relajarte, bro Vale, el flow de la camisa es lo que quiero realmente Pero esta camisita de abajo, la básica, no me gusta, tío Hoy en el día de compras toca pillar una básica también Pero bueno, la camisita de una me la llevo así que Vamos por el puto calito Los chavales Los chavales, los tíos no tienen sentimientos Hola tarde Tu puto me lo pongo con otra mellejo de la gran Con el maletero, no coña Uff, no, uff, no mal Un, dos, tres No, siempre saco piedra No, mi personal shopper Bueno, la tienda elegida para hoy es Mini Shop Porque bueno, vamos a estanzar obviamente Pero Mini Shop hace mucho que no vengo Han traído muchas cositas nuevas Y obviamente casi la tienda favorita del Carlitos Así que cuando el hijo puta salga de mear Seguiremos grabando Tengo mucho hype, tío Por ver todas las prendas que me va a enseñar Carlitos Por caber un poquito de ropa nueva Tío, hace mucho que no compre ropa nueva Tío, esto no me necesito de ahorro, tío Hijo de la puta Personal shopper Que para algo te pago No me pagas nada Siempre manteniendo mi flow O sea, un personal shopper no significa que me compre lo que te salga de los huevos Pues yo me quiero comprar una camisa de esas, tío Gitman Ese es muy tú No, esto Te lo dejas abierto tú en el collarcito Yo me compro una camisa en tala, bro Mira, no has de los cojones Eso es una camisa de verdad Quiero algo más Para que me entienda Flow, primavera, skype Pues tiene aquí la zona de... De Pac-Bet La polla, ¿eh? ¿Este el que estaba en Gosa? Sí, este es la relación de Gosa, Ruk Pues este flow me gusta, tío Escribe Pac-Bet, pero se le denuncia Ras-Bet Ah, sí, esta la tienes tú, ¿no? Sí Uff Me gusta mucho el fucking awesome, tío Bastante Ya es mi flow un poquito, ¿no? Sí Me parece lo de Stranger Things, tío Todos son skaters, ¿no? De pequeños, ¿no? Yo no me pillaba skaters de pequeños, en verdad Esta me la quería pillar en su día, pero... Bonita, ¿eh? No match, no match money Esta de aquí el fucking awesome me gusta mucho, tío Me recuerda un poco la fuente a Thrasher, tío ¿Qué? Quiero... Outfit, pantalón y camiseta Vale ¿Cuánto presupuesto hay? 25, bro, jaja, lo tenemos Yo, bro, ahora estas dos piezas, pero necesito un pantalón corto, bro No, doña, me acaban de censurar la monetización del vídeo Esta de Fabulous, me gusta Esa la he visto, bro, me gusta mucho, ¿eh? Ah, es larga, bro A mí me gusta, eh Pero es larga, tío Quiero corta No me gusta Lock and Sleep, tío La de Pathbake, que te he enseñado Vale Me gusta tu talla, además Está guapa, ¿eh? ¿Qué talla es? No, no, no Quizá una más, ¿no? Y, por cierto, si habéis visto el último vídeo de Carlitos Aquí tenemos todo lo de Boat, ¿vale? La marca esta de la que habló en su último vídeo Por si queréis chequearla Como dijo él, construido con muchos tipos de diferentes telas Un sastre de un país, un sastre de otro país O sea, es una locura, tío La calidad es increíble, eso sí Y esta camisa aquí me gusta mucho también Vi una hace mucho tiempo de Batman Que era muy parecida Y el rollo me mola mucho Día, Rosita, tal ¿Pero te mola o qué? Sí, esta es una L Esa es tuya, bro Está guapa, tío El rollete está muy guapo Ah, esta de una, ¿eh? Con el colgadito de 2Js por fuera Ah, nada, de una, de una, de una Esta va a ser El precio lo veía como demasiado agresivo Pero ahora está guapísima, tío No, Jorge, no te hagas una paja en los probadores Minishop, ¿no? Por favor Voy a pillarme un FlowJ Está guapo, ¿eh? Lo he visto antes, tío Guapísimo, tío Venga, me he visto a la básica en medio Modo campo, tío Vale, por parte de arriba, lista Sin duda alguna Me gusta mucho, sobre todo el corte, tío Más que el diseño, que el diseño me mola, agresivo, tal El rollito un poco Rusigan, tío Me gusta, pero el corte me parece increíble, tío Así que, primera parte de arriba, completado También gafitas, tío Lo que pasa es que dentro de nada Scrapwork, o sea Charly saca unas gafas Que las tengo reservadísimas, tío Pero tengo muchas ganas, tío De pillar unas gafas Y estas son muy parecidas a las de Scrapwork Pero obviamente voy a esperar Me tiene que ser tonto Ya que, coño, las gafas suyas Ya me las he probado En prueba el sample que tiene a él Y me quedan, tío Me encantan, pero bueno Ah, Scrapwork Sí, queda bien Te quedan bien, pero si no te esperas a la de Scrap Te vas a arrepentir Me gustan, pero me gustan más las de Scrap, eh Me gustan, tío Pero las otras son más finitas Me van mejor, ¿sabes? Código Procis No queda tan, tan... Modo árabe como me pensaba, ¿sabes? Queda más Ibiza, tío Queda más Flow Cocaína El enchichado, tío Me quedan muy guapos, tío Calito en cuatro pantalones Y yo no Me quedas con la puta madre Vamos a tener que pasarnos por el Pull&Bear Ahora sí, tío Flow verano azul, eh Flow Amazonas Y un puto pelo Tú sabes que somos... Son superdotas No pongas... Sí... No, sí... Es la cara de asustado que tiene ¿Cómo lo voy a poner, eh? No sé, porque luego sacas este Pues nada, pantalones aquí en Minisop complicado Y ya tengo reservado lo que tiene calitos en blanco Así que bueno, cuando se pueda Lo pillaré Lo paréis por mi Instagram Que como siempre Lo dejo por aquí No comprendo, no, una cosita No así, porque... Pero tú sabes Algo que diga Otro de vez, ¿no? Cámbiame Me encanta que Jorge y Giorgio me quite las ideas De los vídeos Este vídeo se llama Mantenemos que hablar No se llama personal shopper No se ve como una sandalia típica ¿Sabes lo que te quiero decir? Futurista un poco, ¿no? Se ve como un tío que tiene que rehabilitarse La columna vertebral Ha pasado lo que pedíamos todos Todo el mundo con bolsita, tú Futuritas una camisetita Futuritas una camisetita y Jorge Mil, mil, mil Mil euros ¿De hecho tenemos que tomar una cervecita cinco minutitos o no? Es una shopper ¿Dónde coño me recomiendas? Que cheque unos putos pantalones A ver, pedazo de mierda Hay que ir unos putos pantalones de forma urgente Entonces, vamos a tirar O por una tienda locos O tiramos de Exeption o de la Ghost Segunda parte del vídeo Toca pantalones Este vídeo va a tener menos edición que un zipote Porque literalmente mañana nos vamos a Almería Son las ocho de la noche Voy a tener que quitar el vídeo entero ahora en mi casa Así que Aquí tengo los pantalones que hemos escogido para probarnos Son de COS Estamos a la tienda de COS La más pequeñita porque son anchitos Pero vamos a ver qué tal Vale, me molan Pero lo que no me termina de gustar Es que la tela no es exactamente negra Sino que es como Wayset, ¿sabes? Me callo un poquito, tío Pero creo que me lo voy a llevar O sea, en verdad no, tío En verdad no No termina de ser lo que busco exactamente, tío Vale, segunda creo que me ha acertado ahora, sí ¿De qué los pantalones? Pero muy guapos, tío Yo creo que esto es lo que quiero Algo más cerradito Sí, pero pillé otro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!